bueno y así con estos ánimos damos inicio a otro vídeo más porque nosotros seguimos no nos detenemos señores bueno y compartimos la realidad compartimos la realidad de la pues almiro y yo quisiera que hablemos de almiro almiro esta gente que vive en estos lugares porque porque fíjense de que a más de que son gente de muy escasos recursos vive en una zona alejada totalmente alejada de la carretera podemos decir no digamos de la de los pueblos porque para llegar a un pueblo hablando de las tiendas y digamos que se enferma una persona para poder llegar a un centro de atención médico estamos hablando de un montón de porque fíjense que si hacemos cuenta de kilómetros hay más de para salir a la carretera quizás hay como unos 12 kilómetros las personas de estos lugares acá cuando alguien se enferma y no puede caminar en hamaca lo sacan en hamaca imagínate no si no tienen muy muy cerca la salida a la calle este bueno para los amigos suscriptores que son de por acá de la zona y se preguntarán dónde irán estos hipotes que no conozco es decirles que vamos caminos a el lugar que pues comúnmente le conocen como el cacerío de los chontes de los chontes muy muy conocido y parece que los ramírez pavo un saludo un saludo un saludo y para teto y este y la esposa y saluditos también para diego se han perdido también en las redes sociales conmigo ahí están así que gracias por estar viendo nuestros vídeos por no abandonar la familia por supuesto del go play gracias por ser fieles seguidores de vosotros también para saluditos para chumuelo abuelito saluditos él siempre está ahí viéndonos para un en vivo los mandó para las horas ah en serio el ensayo los quebramos ahí las quebramos ahí las cocas bueno así que saluditos allá para la amiga dina martínez cecilia palacios y petra herrero y graciela y su familia son unas personas muy lindas porque ahí siempre me están dando los buenos días buenas noches así es muchas gracias a todos los amigos suscriptores que nos apoyan muy especial para mi amiga estela saludita pero excelente amiga me gusta como me como me trata es bien cariñosa bendiciones ahí y eso se siente feliz una mamá de que personas a larga distancia pues sean tan bonitas yo estaba gritando la amiga soya así oye yo también fue el abuelito de la holga para don jorge ortiz así es saludito y saludito saluda gracias amigo por estar pendiente saludito ahí para la amiga Sandra la que viene de usted a Sandra Benitez sí Sandra Benitez saludito y para el esposo Abraham sí para Abraham bueno también ahí queremos saludar bueno yo quiero saludar allá al amigo Domingo Tambris que también es uno de los fieles suscriptores de estos bonitos canales saludamos también allá al amigo pues este Joel Herrera mi compadre pues bendiciones esperamos pronto tenerlo por acá también para un saludito para Rubi también bendiciones para mi amiga Mirna saluditos saluditos un saludo para un saludo para el rorro ay para Ramón no el rorro el rorro de la Andrea ya hay saluditos para él Raúl Martínez saluditos allí bendiciones y un gusto saludarle allá al amigo Raúl Martínez sí mire le voy a mandar un beso rabioso le voy a se lo manda ah se lo manda ah se lo manda él viene contento ah de verdad con esta gran carga yo me siento alegre sí hombre claro que sí como este bolule parejo lo andamos nosotros ay mi hija lo llevamos allá a pescar a él lo llevamos para que agarre cangrejo no para que le de vueltas las ceras hasta dos agarras aquí ahí va eh es un cameco vos esto está cachando que le de la bolsa ayúdame es un cameco vos no venga hablando si hay que pagar no es bueno para la carga pero de ayudarle también sí 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 se funde no la verdad me llame ay cansa eso lo traí en la mano a las piernas fíjense que aparentemente aparentemente pues esto es algo que pues ah no pues solo mire le vamos a mandar para que lleve tal ayuda a tal familia y ya pues pero nosotros es un motivo de alegría de alegría así es llevar yo llevo una gran alegría llevar esta bendición así usted no la siente podía si usted se pregunta bueno y los otros muchachos por donde se han quedado decirles a los mis suscriptores que también andan en misión, andan haciendo otra obra, otra obra pues de caridad y a los amigos que han patrocinado y pues dicen, bueno y yo mandé una ayuda y no se ha llevado, o sea no he visto el video, decirles que pues allí las ocupaciones pues nos saturan ahí. Estuvimos un poquito preocupados. Y por qué me dicen que yo el amigo que ha mandado el molino que llevamos ahorita, ay nena, ya di, ya le voy a hacer chiste para que bote la oiga. Y a di, si ha mandado dinero me pregunto, amiga ya fueron, no, mil disculpas le digo, yo no hemos tenido lugar, pero muy pronto se va a hacer. Muy pronto. Porque la verdad si tenemos el acuerdo y tenemos las cosas guardadas ahí. Así le dije yo a la amiga Graciela, hay dos mil disculpas le dije. Va que si, yo le dije mil. No le dijo ni cien. No, dos mil. Dos mil. Dos mil. No, si ya di, ya teníamos ahí el efectivo. Sí. Yajedillas pues. Pero. Rene. Ajá. Mejor que está ahí guardadito. Pero no hay el mismo. Vos Rene, por eso iba diciendo yo va, yajedillas. Yajedillas. Así que, pero siempre cumplimos las misiones, decirle al amigo allí que. Y eso a ver otro. Y a la amiga también, amiga Graciela, pues yo tenía un pendiente también por ahí, pero ya se hizo, pues ya cumplí lo que ella me había dicho. Pero es a otra persona. Así que la amiga Graciela tiene un corazón enorme. Ha ayudado a muchas personas. Bueno, ahí están los agradecimientos de todos los amigos suscriptores. Bueno, también allí pues quiero mandar un saludo para, solo voy a decir unas iniciales. Si lo agarra, bueno, y si no, pues mi modo, ¿verdad? La sonrisa. La sonrisa. No, mejor no, se los dejo en los sueños. La sonrisa que te tiene. Vene. 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 No, no, mejor no, no voy a dar, no voy a dar el saludo porque, ¿eh? No lo voy a dar porque estos videos no los mira a ella. Para que la tía esté un rabioso. Oya, ya lo dijo ella. Sí. Sí. No es una amiga suscriptora. ¿Por qué lo ven? Ya saben que no están muy bien las cosas. Una G de gato. Ajá. Ajá. Ay, galamal. De la otra. De la otra. Una rodajita de sandía. Tampoco. Tampoco. Ajá. Jajajaja. Jajajaja. Saluditos allí a todos los amigos suscriptores fieles a nuestras series. Invitarles. Saludos. No se pierdan esta bonita serie. Vamos a conocer la familia. ¿Por qué le falta mucho más? La familia, pues, que vamos a ir a visitar, como dicen por allí. No se lo espera. Es una incógnita. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y decirle a los amigos suscriptores que así como empezamos, así venimos de contento. Así es. Mire, Samuel, fíjate que esa vez que nosotros hicimos ese video, pues, la verdad, andábamos poco los que andamos aquí, esa vez, pero la verdad a mí me parte el corazón ver a la señora, este, cómo viven, pues, la verdad, yo digo, nosotros, Dios nos bendice, nosotros siquiera tenemos a veces la tortilla de los frijoles y hay personas que no. Y ese día me parte el corazón, pues, y entonces hicimos un video donde, pues, le pedimos ayuda allá a los amigos para esa señora. Y la verdad, pues, bendito sea Dios. Hubieron amigos quienes han colaborado para ahí cumplir eso. Exactamente. Y ayer fue que anduvieron aquí arriba. Sí, ayer fue. Ayer fue. Bueno, y también hay aprovechar, aprovechar... El año pasado, Rene. Aprovechar para decirle a los amigos suscriptores que, pues, que a veces pasan momentos difíciles y crisis en la vida, decirles que, pues, muchas veces las crisis y los problemas, las situaciones que pasan en nuestra vida, nunca hay que encerrarlas en cuatro paredes, ni nunca hay que quedarlos viendo solo el problema y esas situaciones que nos deprimen. Porque hay familias que están pasando momentos difíciles y aún así ustedes las ven sonreír, las ven, pues, con una vida muy felices porque Dios les ha regalado el don de la vida y quizás nosotros tenemos mucho más y con esas cosas nos deprimimos con algunos detalles, algunos problemas. No es así la vida. La vida continúa y hay que echarle ganas y hay que seguir adelante porque... Sí, porque por pesar de que sea la carga, pero siempre a la par de uno puede haber alguien que le puede echar la mano a uno. Pues sí, así es. ¡A ver! ¡Me va a descolumnar! Exactamente, eso es una realidad. Es lo que viene siendo como quizás una aparente, como una pelota que rebota hasta en el suelo, pero al ratito se eleva. Al ratito va a ganar para arriba. Le pega ahí y se eleva. ¿Cómo es que dice? Que rebotará como la pelota. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Así es. Bueno, así que lo importante es, y eso que Dios rende es bien importante, ver que hay un amigo que te puede echar la mano, pues también es importante eso. Así que saluditos, no te pierdas los videos, no pierdas la sintonía del Go Play con nosotros. Vamos a continuar porque todavía nos faltan unos medio kilómetros. Ay, la verdad que sí. Así es. Si a alguien le quiere echar la mano o colaborarle a uno también, pues este. Pero vamos, con la vibra. Es bonita. Ahí seguimos. Ya quiere saltar. Así es, Marielita. Hay veces pues este... Hay veces que... Sí, pero le quieren ayudar. Uno de todo corazón pues acepta. No hay como tener amigos de esta casa. Bueno, si continuamos con este bonito ambiente, nosotros seguimos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!